... ... ... ... ... ... Ese sonrazo que hizo ayer a esta hora, Carolina, ¿te acuerdas? Sí. Ese sonrazo que hizo ayer a esta hora. No, yo sola en la casa para venir, yo con el niño sola para venir al río. No, qué miedo. No, uno solo no se anima. Mírala de abajo, me da miedo de ir sola. Padre, mi hijo, ¿cómo es que no vino? ¿A mí? ¿A mí, papá? No, el tío de mi compré, el viejo. Sí, él es montañero, ¿no sabía? Sí. ¿Qué tal, pues? Ay, esa Lorena se mojó la blusita, a ver. ¿A vos? ¿No me la quiso? ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, pues, solo! ¡Ana! Porque yo en la calle. ¡Ana! No, mami, ¿no ves que está filmando? ¿Está filmando? Fíjale hola. Hola. Esta sí se queda escuchando la voz. Deira, esta sí se escucha la voz, son las filmaciones. O sea, sí, escúchalo. Correcto. No, no, mí, al No te gusta. No, no, el Partnerso. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿No S葉 a Hisa? No. No, no, no. No. Arito, préstale mi amor la bolquetita al nene. Cuidado, cuidado con ese palo ahí, se dan atrás. Sí, cuidado Carolina, pero es que Michelle tiene zapatos, ahí no hay mucha piedra. Yo no sé, usted sabrá, como se sienta para tirar. Tírese para la parte menos... Carolina, para la parte menos honda... No sé, usted sabrá, como se sienta para tirar. Gracias. Gracias.